Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Atraparlos, mi prueba es ¿Qué sabes de esos jugadores disfrazados? ¿Jugadores? ¿Qué clase de jugadores? ¿De LOL? ¿De quién? ¿Cosplayers? ¿Qué clase de jugadores? No sé, vean No sé Me mandó un Charmander Y yo le mando un Charmille ¿Qué saldrá de esto? Muy bien Grandes batallas Grandes batallas del anime Vamos a aplicar Megapuño Megapuño, po, wean Y no le hizo nada el megapuño Oh, me tiró el palo Oh, me hizo un pichul Oh, wechito madre ¿Qué voy a hacer? Esa wea tiene esteroide ese palo culiao Mira, me lo tiró de nuevo, me va a matar Me mató Y derrota al Pokémaniaco Pues Eso es todo Eso es todo, amigos No hay nada como disfrazarse de Pokémon para divertirse El mejor es Clefairy Tengo miedo Julio Conchetum 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 Maribuengay ¿Quién se disfraza de un Clefairy? Y le gusta a Clefairy, po Sí Eso es lo peor Que le gusta a él Y te pregunta Si es lo más normal del mundo Vestirse de Clefairy Fuck Qué mierda, weón Mis técnicas de Pokémon estarán llorar Señor, guarde eso A su madre Guárdelo, señor Por favor Qué miedo Vamos con Garra Metal Lo mismo dije en delante Que me lo mataron de un lanzarroca Viste, ya me lo van a matar de nuevo Me hizo un terremoto magnitud 6 Pues, weón, y me lo mató Puta Con esa guata que ha echado a Chile, weón Algo normal en Chile Uno viene a cagar Y tiembla Yo le he hecho una magnitud 7 O nada me perturba Errindo Tus técnicas son mejores Señor Por favor Retírese Como chucha Tiene un puro Giodu Y me da 900 pesos Necesitarás capaz de darme una luca ¿Verdad, n***? Tú eres un buen cagado En las montañas suele haber Pokémon de tipo roca ¿En serio? No me digas De verdad Oye, Cero Ahora no me podés imaginar De que tengo el micrófono en no sé qué parte Está inflido ahora ¿De dónde sacó el micrófono al culo el cuchador? ¿Y tú te sacaste el filtro, acaso? No 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 Criaré a mis Pokémon Para que vean a los tuyos Soñar es gratis Lo único que puedo decir Soñar es gratis Andalá Ya Ya, oye Un macho A ver Un macho Género hembra Me estáis weando Mira, fíjate bien Chope Se hace la difícil Se murió Y se murió Y se murió Y se me tira A ver, ¿qué tenis? No sé ni para dónde voy A ver, calma Tenis que llegar pa'l otro lado No, no me digas En serio Lo derroté Guau Tú ganas En serio En serio Por fin diste algo cuerdo Aleluya Cuidado con Onix Podría apretarte las tuercas Aprestame esta Porca Aprestame Aprestame el Mangua Ya, cero Igual Calmao Y se capturó Se capturó Se capturó Se capturó Yes Buenísimo Felicitaciones Muchas gracias No, verbal No, verbal macho Ahora sí viene lo chido Chota Dilo tú mejor Tú sabes el trauma Que tú en No, voy Quiero darle el placer De buscar un nombre Cero Macho Concha Los mares Que están tirando Juego artificiales Güen Yo, güen ¿Me estás retardeando Loyo, güen? Ah, chucha La güera Banquea, güen No, espérate Calmao Le ponemos con él La güera Tonta Mira esa güera El barba Sí, la güera Tonta Mira Se lo va a poner Con K Tú la Siga A los Chor O a los Flags ¿Cómo? ¿Cómo tú le has puesto Gerson, Brian Y no le han dicho nada? Tú la chica Ya Ok Muñoz Montañero Puede que me hayas perdido Puede o se perdió Gracias a Cero ¿Cómo se va a perder Con un Oni En nivel 20 Me estáis hueando Hay entrenadores hueones Y luego De ese montañero Eso, eso, eso Hay entrenadores hueones Y ese culeo Ese Pokémon Dormido En la ruta 12 Llamado Cero Me obligó a desviarme Ok Lo entiendo, señor Más spoiler Tengo cuatro Pokémon Están hechos Pichulio Y lo tengo pociones Usted no aprende, ¿verdad? Ah, muy bien Está obligado a llegar A Pueblo Pero ¿Por qué usas Por la chucha? Uy, casi lo mato Oye, espérate Quiero tirar una Pokebola A ver A ver, déjame atrapar Al Onix Tírame la Pokebola ¿A qué va a tirar? Se tapó, maldita sea Se va a matar al Nidorino Por la chucha Se va a matar al Nidorino Ya Oh, le tiró la Super Bowl Y ni siquiera con esta Lo mato Oh, Lanzarroca Era Era el Nidorino Pero, huejón No es bueno Como diría tú, Eddy Esto no es bueno Esto, esto no me gusta Tieta No Te gusta poco, cero Oh, lo atrapé Ya Qué rico Mote para el Onix Ah, no Esto se los dejo a usted Aquí va a salir uno bonito Cabro, un minuto para el mote de el Onix Por favor, gracias Buena peli Huele a peligro Ok No, no huele a peligro Me dice Ah, no Aquí huele a pan Ah, menos más que los micrófonos no transmiten olores Si no Uuuu Uuuu Te creo Aquí está fuerte la cosa Es que hay un caca dura mejor Eso no me lo esperaba Vamos con caca dura Ya, ok Ya Ya Me gusta Ok Ok Caca dura Porque es mina también Ya, caca dura fue enviado al PC Una mierda Tengo una pregunta existencial para los tres Y la gente que me está viendo Tengo tres Pokémon Me pasó la cueca Anda Anda Está diciendo Te doy un consejo Te doy un consejo Usa una cueca Perdón Sabía que me iba a decir No Calle ese viejo Lesbiano No Huele Con un Jason Son un Butterfree Y un McQueen Y no llegáis ni cagando Podrán Que le tiris por café Oye Puedo pegarme un speedrun Y mandarme un 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 rappelente Un que Un rappelente Y salir cagando Si Voy a usarlo Voy a usarlo Listo Ya me eche el rappelente Me eche el Tanax A ver vamos Tanax Tanax Con un Tanax No Huele Mira sube Vuelta Vuelta Sube esquivando al montañero Vuelta Evádelo Listo Ya pasé Muy bien Ya Ahora que hay aquí Ahora Estábado 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 No hay nada Que hay nada No hay nada Que hay nada Que hay nada Que hay nada Pero No 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 creo No Si Huele Dale Tanax Son penca Huele 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 Verga Huele Si ya tiene casi toda la cueva completa Huele No me vio Puta No Maldición Camina con ramitas Hacer la mejor forma de no perderse ¿Por qué? ¿Y qué forma quiere quemar que? Con mi ramita Me sacó un jibli pop ¿Qué hago con un jibli pop? Está lo mismo Ah ya Por cuanto lo caché Entre los chicos Te apuesto que el braille tan cagado Te apuesto que el braille tan cagado Tería todo Oh Oh He hecho todo lo posible Mmm ¿Estás segura que he hecho todo lo posible? Falta algo más parece Quiero volver a mi casa Ya Ay no Hay un montañero Eh ya Vamos a dejarla Yo sigo con tu montañero Que había arriba ¿Por qué? No podía evitar Bueno lo podía evitar Lo podía evitar Lo podía evitar Te inquieto por toda la orilla del muro Sí De hecho si mal recuerdo Podía evitar la montañera Solo tenis que ir para arriba Mira para arriba No me Un armón No hay nada weón No hay una muralla Se acabó No nada No weón Es para Dije que tenis que ir para arriba Weón Ser oculiado Ah weón no No Oh Suave ahora hay que enfrentarte al montañero de la de la ctm no vamos a pasar por pero no puedo no voy a equipar ese es una batalla excelente eso significa que eso significa que estáis cerca al final bueno lo curaste y tú creaste justo a la salida de la de la cueva así igual el macho cabros vamos a 5 4 3 crees que puedes ganarme no estaba el señor que tiene yo no no yo no y no sonífero al tiro está diciendo que es más rápido que el poder frío ya listo sonífero está volviendo ya funciona el tiro debilita lo rápido confusión confusión vaya qué ridículo prefiero la fuerza porque no me gusta pensar es al revés ya ahora me puedo responder mira para abajo mira para arriba tengo miedo yo también quiero una yo también quiero una igual se puede saltar con son el lopo y bueno yo no puedo nunca la compro oposición en los huevos no me cago me lo cago me lo cago blackjack o sea que pelea a los vikingos si por lo menos la modalidad más fácil que está en como tanto el loco porque maniaco si es maniaco siempre repiten el mismo poke ween puta pero el hueón maricone para más reduro el mono de mierda 3 y 28 de la madrugada cuando termines con tu pokédex me la dejará y y no 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 con calma para el lado con la medición después de eso estoy seguro que son las aliadas voy a irme por la orilla este buen se pasa del lado pero es que este por la orilla no por debajo pero cual es tu orilla weon cual es la orilla por donde va es la orilla que pase por el ladito de ella uuuuuh no es que no puedo si esta de frente no esta ahí frito va a ser es inevitable weon es de los obligatorios en la cueva mira esta aqui por los pokemon ya porque vino esta diciendo no hizo nada fallo el polvo veneno uuuuh menos mal rajazo subió de nivel nivel 23 vamos le estimo confusión y el agua uuuuuh 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 uuuuh uuuuh agresividad no la tengo uuuuh 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 Listo, hemos llegado Abuelo, la banda Y ya tenemos a todo el equipo recuperado Y ahora anda a la tienda El Team Rocket Ahora lo que sea por el oro No hay trabajo sucio y actos vandálicos Que no sean capaces de hacer Cómo violar mi trasero Señor Qué vandálico fue eso Eso sí es The Gunsters Los Guts aparecieron en la torre Pokémon Creo que son espíritus de Pokémon Debilitados por los Rockets Por mi signo Y ahí está la tienda Compra lo que necesita A comprar drogas Y después de comprar ahí Tení que ir a Oh, tengo 657, Luca ¿Dónde está que tanto? No tenéis nada, me estáis weando Ahí está la pantalla 57.370, wea Julio, suicida, wea No ha jugado, jugado, no compro, nada Claro que sí Cula de ahorrador, wea Que apretado, me ha apretado Que rico, me ha espato Tu culio Me ha apretado del 0 Ojo Este culo de Ricky y Rickon, wea Va apretado del 0 Una mínimo 5 ¿Qué? Cuatro o cinco, las que tú queráis No, 10 de cada uno 10 super porciones 10 Son 10 de loca, wea 10 10 Cula Ya caí Ya caí Ya caí Wea Ya, revivir, ¿cuánto llevo? No, ¿y lo revivir? Cinco Diez, diez Diez, wea Diez, wea ¿No lo vas a revivir, wea? Are you fucking kidding me? ¿Y qué, wea? ¿Te sube la plata? Ya Te chulo de cerca Claro, wea Yo me llevaría unas 10, carepato Ah, son 6.000 no más ¿Cómo tan? ¿Cómo se fue, wea? ¿Cómo se fue, 6.000, 10? Dale, tú Ya, listo, ya Adiós Aquí, ya me voy Ya compré las drogas Permiso, caballero Estoy buscando algunos objetos Que aumenten las habilidades De los Pokémon En un solo combate Estoy buscando Ataque X Defensa X Velocidad X Y triple X Ah, no me equivoqué Ah, ya ¿Conoces revivir? Devuelve la energía A los Pokémon debilitados No me diga No, wey ¿En serio? A veces coincidirás Con parejas de entrenadores Que te retarán Con dos Pokémon a la vez Y si son hombres Arráncate Porque te pueden atacar Por adelante Y por detrás ¿Cómo sabía eso, eh? No sé, cuban Eso me lo está diciendo Miñito Yo no lo sé Ok Oye, cabros Evaluemos El nombre de los Pokémon ¿Qué tenemos? A ver Sí Guía Juliado, wey ¿Qué nombre de Pokémon Quieres que adivine Y llevarlo, wey? ¿Por cuál partimos? Cabros Nombre para el Nidorino Un minuto para que me den un nombre Vos no tenéis derecho acá, wey Le tenéis Pocafé en la cueva, wey Ya está A partir de ahora El nombre de este Pokémon Será Barney Es un hombre mucho mejor que el anterior ¡Qué suerte tienes! ¡Sí, claro! ¿Viste que es mucho mejor, wey? ¿A qué se llamaba Nidorino nomás, po, wey? Barney Barney Y es mucho mejor que el anterior ¿Qué? ¿Qué? ¿Crees en los Gods? Voy a ponerle a Gecepo ¿De verdad? Ay, ¿Quién no cree? Bueno, puta, no sé Ni si, ni si, ni si ¿Queréis más experiencia? Y si no cuáles de arriba ¡Cállate, niega! Puta, no, le pose de nuevo, ¿a qué sí, po? No ¡Ja, ja! ¿De ese le ponéis que no te dice? ¡Ja, ja! Yo tampoco Esa mano blanca en tu hombro no es real ¡Sí! ¡Aconchetumare! ¡Ey, blanca! ¿Qué tiene esa mano? Perdón Oye, anda Sube, sube Sube de nuevo Me siento débil tras la escalada ¿Qué? ¿Qué enlace de pico escalón? ¿Qué? No, 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 ya Se fue a la perversión esta, güey Ya No estaba lo suficientemente preparada Y me dio 400 pesos, cagona, mierda Güey Estos Pokémon son tan toscos Debería haber alguno rosa con bonitas flores Maraca, culialo, la palusa de mierda Que haya de ver a metálica, güey Córrete ¡Pájona! Arcelia Me gusta, pues, güey Me estoy yendo cortado ¡Ah! ¡No! No sé qué, güey El texto, güey Ya Un giodo ¡A, a, 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 chus! ¡A, chus! ¡Uf! 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 Pokémaniaco Eh, hola ¿Quieres ver mis pokémon? ¡VALCADORS! ¡Psss! Black, le vemos los pokémon, ¿o no? ¡Ah, no! ¡Ve, guay! ¡Esto murió! ¡Muy bien! ¡Pokémaniaco! ¡Oh, no! ¡Mis pokémon! ¡¿Qué pasa esto?! ¡Mmm! ¡No me gustas cuando ganas! ¡Mmm! 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 ¡Oh, está raro ese pokémoniaco! ¡Eh, eh! ¡Da bastante fletito! ¡No! ¡Oh, y este gordito! ¡Ah! ¿A ver qué dice? ¡Me encanta el aire de montaña! ¡Ya! ¡Flora raja! Quizás qué más le gusta ¡Y rodilla! ¡Derrotaste al montañero! ¡Me has espabilado! ¡Ah, qué! No sé qué es eso, pero... Eh, a disparse ¿Eso qué significa? ¡A mí el aire de la montaña me atonta! ¡Prefiero el de la pieza del cielo! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este es bueno y dale, guachito! ¡Guachito, dale! Bien. ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Qué pokémon es mono, redondo y blando? ¡Mmm! ¡Viene! ¿Y cómo sabe pero eso? ¡Uff! ¡Ay, Cérito! ¡Ay, guachita! ¿No estás segura que le gusta ese tipo de pokémon? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alga! ¡Ya! ¡Basta! ¡Déjame! ¡Se está quemando un hueón! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡No seas cruel que es Clefairy! ¡Ah! ¡Ech! ¡Ya! Ya la estaba agarrando ahí, güey! ¡He leído que Clefairy evoluciona cuando es expuesto a una piedra lunar! ¡Lo leí en el diario Pokémon! ¡Será verdad! ¡Pero ir probando! ¡Ya, man! ¡Ay, güey! ¡Buena, chubucha! ¡Soy un jugón errante! ¿Jugón? ¡Ah, que da jugo! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Jugón de... ¡Ah, pues! Chris dice Pokémon Hot 3 de versión with Eddie ¡Sí! ¡No! ¡He perdido! ¡He perdido el gran premio! ¡Ya! ¡Dame eso que tienes entre tus piernas! ¡Aléjese de mí, señor! ¡Calvo! ¡Cacerildo! ¡Por favor! ¡Oh, cacha! ¡Como subió! ¡Como subió esos cincuenta... EPS, le iba a decir! ¡Ahí está, decente! ¡Noni! ¡FPS, güey! ¡Ya! ¡Oh, batalla doble! ¿No? ¡Ya! ¡Ah, no me pescaron! ¡Sí, doble! ¡No me pescaron, no me pescaron! ¡Uy! ¿Y todas estas minas? ¡Chucha! ¡Ah! 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 ¡Ay, los primeros! ¡Ay, los primeros! ¡Oh, chuten! ¡El audífonos! ¡La fibra óptica, güey! ¡A la fibra óptica, güey! ¡El micrófono no será! ¡Es la fibra óptica, güey! ¡Aguante la fibra! ¡Fibra óptica, fruna! ¡Ya, ok! ¡화, ya! ¡Las weas! No, güey, voy a ganarme hasta el final No, güey, voy a ganarme hasta el final porque tengo que acompañar Al compañero, compañero Agente, agente, agente Ya, no, güey No le lo que hay natural, güey Me estoy paseando a todos los motokeros, güey Uy, cuidado Vía subterránea, ciudad azulona, pueblo lavanda Muy bien, ya acá hay un... Sí, ese tenis que subir El centro comercial de azulona tiene muchas cosas Entré yo en un casino porque tenis que ir a trabajar, güey Pero pa' qué Listo, y nos vamos para ciudad azulona, por fin, cabro Dicen que hay un Pokémon durmiendo cerca de ciudad azulona Perdón, la cagué en decir el spoiler Un Pokémon Ok Te dice mi tercero, güey ¿Estás pa'l loli, perrito? ¿Era el negro piñera? ¿Qué güey? Pa'l loli, pa'loli, papá, güey Todo va pasando, tranquilito, perrito Estamos hasta el loli ¿Cómo estás, equipo? Como la gente, eres un buen vendedor de parchicuditas de 100 pesos Oh La verdad es que No, sí, caballeros No molestarles Hoy les vengo a ofrecer esta parchicudita de 100 pesos Una donación para el centro antidroga Para los jóvenes antidrogadictos Hoy les vengo a traer estos lápices Faber-Castell Aquí en estos pesos En el lápiz 9P lo pueden encontrar a 1.200 Pero por ser esta ocasión Se los dejo una oferta ¿Qué más cara que la chucha en oferta, vos? ¡Tres por lucas, cabrón! ¡Tres por lucas! ¡Aprovechen! Antes que me vaya Lo sé, a mí ni siquiera Con una 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 De otra Forma Podemos Despertárselo ¡No se mamó, se mamó, se mamó! Bueno, depende de quien sea la misma ¡Oh! ¡Ah, la hueá! Tantea ese sector Antes de ¡Chuta! ¡Tata, ta, 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 ta! ¡Este es el trabajo Guarazú, baraco! Cero, no cambies El internet De CL Que me recuerda Cuando usaba Messenger En el 2008 ¡Ah, la hueá! ¡Ah, la hueá! ¡No se me deja, hueón! ¡Ah! 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 ¡Maric! ¡La chicharrada de la lengua, hueón! ¿Puedes saber qué estaba haciendo? ¿Ah? A ver, me va a decir Que se estaba jalando el manguá, hueón ¿Sí? ¡Ah! ¡La ancianita tan agradable Y cae en la mansión Mala de un té De manzanilla, hueón Té mil de hueón Está hirviendo Voy a esperar A ver si se enfría ¡Ah, hueón, no! ¡Qué hueón! ¡Ese lo está tomando hirviendo! Ya ¿Dónde está el hotel? ¡No deberías gastarte el dinero en la casa! ¡Toma, prueba esto! ¡Ostuviste té! ¡YES! ¡Ya! ¡Ese es el de donde entregarlo! ¡No hay nada que calme la sed mejor que el té! ¡Es una mejor té! ¡El revés dice! ¡Doblajitos mercatpo, hueón! ¡Vale! Es muy parecido Y por dentro igualito Es igualito, hueón Es la misma hueón Se inspiraron en el casino Ahí está el roque Que tenés que Reacuntar ¡Yo protejo este cartel! ¡Lárgate de aquí! Ok Ah, ya tengo que Tengo que apetear con él Más habido que prote... Más habido que protejor un cartel ¡Lá la hueá! Dice ¡Au! ¡Au! ¡Nuestra guardia podría ser descubierta! ¡Ah, guarida! ¡Voy a decírselo al jefe! Se va arrancando ¡Ya! Y bueno, yo creo que... ¡Ya! ¡Está volviendo con el cartel! ¡El mismo cartel! ¡Ándale! ¡Era el cartel que dice R! ¡Ah, chulo! Y no chiste Oye, hay un botón detrás del cartel Vamos a pulsarlo ¡Oh, botón! ¡Oh, botón! ¡Oh, botón! ¡Oh, botón! ¡Oh, botón! Ya se abrió el piso Muy bien Vamos a dejar el tecito Y terminamos el stream Tengo que dejar el tecito Al poli que no te deja pasar Mmm, ese té que llevas ahí Tiene una pinta buenísima No me mire más abajo el té Solo el té ¡Ajá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo? ¡Ya se fue! ¡Agarre bien! ¿Lo puedo tomar? ¿Lo quiere con leche el té? ¡Vaya! ¡Gracias! Con leche Con leche espesa O con leche... ¡Ya! ¡Cero! ¡Cero! ¡Ya! Seguro mal lado Por lo que se te diga Si quieres ir a su de azafrán Por mí puedes pasar Le daré un poco de té A mis compañeros ¡Ah, qué rico! ¡Listo! ¡Listo! Ahí Y ahora Podemos terminar el stream, cabro Muy bien Voy a guardar Bueno, el aplauso Ya, oye Muy bien Esta historia continuará ¡Chau! ¡Chau!